¿Pero solo dos cuartos tiene, de verdad? ¿Por qué no le veo el otro? No, tres. Uno, dos. Dos y el principal. Apartamento de tres cuartos, dos baños, 120 mil dólares. Muy bonito. Con todas las canchas. Miren los clósetes, este clóset está un clóset grande. Baño. Lado y secador a Londres. Miren que aquel tiene un clóset grande. Sí. Este es el segundo cuarto. 120 mil tres cuartos, dos baños, con piscina, con sauna, con turco. Esta es la cocina. Cocina, cocina, sala, comedor, cocina. Esta es la, esta es la, como la, esta es la cocina, comedor. Esta es la cocina, comedor. Este, vea, otro, otro cuarto de, ¿qué es cómo es? Otro, otro, otro store. Otro, tiene dos, tiene tres. Este es el cuarto principal. Con pistala. Este cuarto principal, con un, con un clóset, que se puede entrar caminando al clóset, clóset gigantesco. Con el lavamanos, con un baño. 120 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, eh, un garaje. Con piscina, con todo, incluido. Apartamento. Sergio Jaramillo. Aquí tiene otro closet. Esa es la parte de afuera. Y aquí tiene el área comunal. ¿Me gusta? Sí, está bonito. Por muchas cosas. Primer piso, tres baños. Es un poquito más caro, pero yo prefiero pagar un poquito más. Por este apartamento. Por todas las ventas. Por un cuarto más, por un cuarto más. Este, este apartamento. La gente le, le gusta mucho porque, es que tres cuartos es casi una casa. Sí. Usted ya tiene, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene una casa.